Amor, ¿qué haces por aquí? La fiesta terminó, dime a qué estás jugando Amor, lo que pasó pasó, dijimos se acabó ¿Qué andas buscando? Amor, no quiero hacerte mal, pero no insistas más No hay magia ya en tus manos Amor, perdón, por todo mi amor Me sale sin querer, tal vez porque te he amado Y ahora no, la fiesta terminó Ya no hay más que niebla entre él y yo Amor, ¿para qué echar más le interdé? Si el fuego se ha apagado ya Dímelo, dímelo Amor, al fin te superé Y no quiero volver de nuevo a las andadas Amor, perdón, por todo mi amor Me sale sin querer, tal vez porque te he amado Y ahora no, la fiesta terminó Ya, 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 ya no hay más que niebla entre tú y yo ¿Para qué echar más le interdé? Si el fuego se ha apagado ya, si el fuego se ha apagado ya Dímelo Dímelo Oh, la fiesta terminó Perdón por lo de amor, me sale sin querer Tal vez por tu amor Entre tú y yo Así fue Oh, la fiesta terminó Oye, ¿y qué andas buscando? Si lo que pasó, pasó Entre tú y yo Yo no vuelvo Toda la fiesta terminó No insistas más Se acabó La fiesta terminó Entre tú y yo Y no hay nada Toda la fiesta terminó Al fin te superé Y no quiero volver de nuevo a las andadas Entre tú y yo ¿Para qué? Dime amor, ¿qué andas buscando por aquí? Si lo que pasó, pasó Ya no hay más que niebla entre tú y yo Y mal, 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 ¿para qué echarle en cartel? Si el fuego ya se ha apagado Ya no hay más que niebla entre tú y yo ¿De qué sirve vivir sin amor? ¿Por qué seguir mintiéndonos? Ya no hay más que niebla entre tú y yo No me siga buscando Si ya todo es en vano No quiero estar jugando Ya no hay más que niebla entre tú y yo Ya no hay más que niebla entre tú y yo ¡Gracias! Gracias por ver el video.